del Partido Fuerza Popular, su local partidario central en Surco y también otro ubicado en el centro de Lima. Ambos fueron objeto de allanamiento, no quedó habitación o rincón sin revisar. El fiscal a cargo del caso de esta acción del jueves es el fiscal José Domingo Pérez, quien llevó adelante esta acción con autorización del juez Richard Concepción Carguancho. El hecho, por supuesto, ha despertado polémica y grande. Desde la fiscalía argumentan que la medida es legal. Y parece ser que de eso no queda la menor duda, se ampara en la ley. Desde el otro lado, sin embargo, se apunta o se destaca lo excepcional de la misma, dado que en los últimos años el Ministerio Público no haya dado ningún otro local partidario y se hace además en momentos en que el fiscal de la Nación es investigado a pedido precisamente de un parlamentario de Fuerza Popular, que dicho sea de paso ya se encuentra en nuestros estudios. Estamos hablando del congresista Daniel Salaverri, con quien conversaremos después de ver este reportaje hecho por Marco Vázquez y Walter Jiménez. Él había llegado a la casa de Rimarachín, de Guzmán Rimarachín, del Noverzo Rimarachín, que queda en Nueva Cajamarca, a solicitud de Rolando Reati, eso fue en el mes de junio del año 2011. El congresista Reati. Miró Toledo es el abogado de, hasta ahora, la mejor carta incriminatoria del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori y a su Fuerza Popular. ¡Fuerza Popular! ¡Fuerza Popular! ¡Fuerza Popular! A saber, un testigo protegido que denunció hace unos días ser un abortante fantasma del Partido Naranja. A solicitud de Rolando Reati, eso fue en el mes de junio del año 2011. El congresista Reati. Así es. Y le dijo, bueno, resulta que Keiko ya perdió, pero nos hemos excedido con mucho dinero y ahora vengo para convocar a todos los amigos de confianza, para que firmen cierto documento como aportaciones que han dado al partido. ¿Quién sostuvo eso, lo que usted me está diciendo? Eso lo que dijo fue Rolando Reati y Flores, lo dijo en esa reunión. El testigo le refirió, le dijo, Rolando, no habrá ningún problema mañana más tarde. No, no hay ningún problema, es solamente para justificar en la ONG. El testigo protegido del fiscal que investiga a Keiko, increíblemente recibió ofrecimientos y amenazas en su celular cuando declaraba delante del mismo fiscal Pérez. En el momento del interrogatorio, ¿él recibió llamadas? Es decir, ¿quedó certificado en el momento del interrogatorio que él daba ante el fiscal Pérez que era presionado y que lo llamaban y que le ofrecían plata, sí o no? Por supuesto que sí, eso está grabado, eso está en un acta. ¿Cómo que grabado? Grabado porque el fiscal tenía que grabar y también tomar los teléfonos del celular de mi patrocinado. Por supuesto que sí, eso está grabado, eso está en un acta. Sobre el aportante fantasma, ahora testigo protegido, volveremos más adelante, pues fue una de las razones que el fiscal José Domingo Pérez anotó como motivos para entrar a allanar los dos locales de Fuerza Popular. ¡Abre, se abre! ¡Fuerza Popular! ¡Fuerza Popular! ¡Fuerza Popular! Te están robando tus cosas, te están allanando tu casa y tú no vas a ir. ¿Esto ha sido un robo? Bueno, ha sido una incautación. Pero se les descalificaron como robo eso. Bueno, es una incautación. Ya sé que tú vas a poner lo que quieras, no me interesa. Disculpen ustedes, ya hablan de eso. ¡Eso es la patria presidenta! ¡Abajo, loco, el mundo! ¡Abajo, loco, el mundo! ¡Eso es lo que está venido, pero que ya de esa manera! ¡Cortina de humo, pura mentira! ¡Cortina de humo, pura mentira! ¡Porque durante un año, aclaro, mi querido, que reine la impunidad! El allanamiento a los dos locales de Fuerza Popular es la última medida del fiscal José Domingo Pérez en su estrategia de investigación. Acción polémica, controversial, pero legal. Pero vamos a seguir adelante, por supuesto. No nos van a callar. No nos van a doblegar. Un abuso. Un abuso. ¡Fuerza, fuerza, laza! ¡Fuerza popular! Sí, sin duda, es bastante controversial. Lo complejo es que, como es legal, tampoco es que tú puedes criticar. Es una cuestión que puede ser criticable, pero es algo legal. Puedes decir que es un exceso. No sé si es un abuso. El allanamiento a un partido político en democracia ha dividido la cancha. Para unos, el camino necesario y ordinario de una investigación. Para otros, en cambio, una medida abusiva que se une a toda la lista anterior por injustificada. Es algo plenamente legal, pero es algo muy, muy extraño. Si se convalidaría con algo nuevo que se muestre, aún eso está pendiente. La diligencia no fue perfecta. El fiscal Pérez apostó por el local de Paseo Colón y mandó a su adjunto al cuartel general de Morochucos, donde estaba el supuesto tesoro de documentos. Creo que quizás habían algunos otros mecanismos que utilizar para conseguir la información. Fuentes policiales de Panorama Adentro aseguraron que el fiscal adjunto no aseguró todos los cuartos, apenas entró, sino que, errónea e ingenuamente, fue inspeccionando uno por uno en su avance en Morochucos. Congresistas fujimoristas amilanaban a los policías dentro y también al fiscal adjunto. Tuvieron reuniones en grupo en el segundo y tercer piso con la policía y fiscal abajo. Y nadie pudiéndolo los cateó cuando también salían a gusto, a pesar que la orden del juez lo posibilitaba. La medida de allanamiento comprende registro personal de personas que se encuentren presentes o que lleguen cuando se considera que las mismas puedan ocultar bienes delictivos o se relacionen con el mismo. En Paseo Colón pusieron énfasis en las computadoras, en Morochucos, en los cuadernos contables que supuestamente faltaban, concentrándose en los depósitos registrados en los cuadernos de la región San Martín, de Rolando Reategui, por el caso de los aportantes falsos. ¿Qué motivó exactamente el polémico allanamiento? Este es el documento fiscal de 49 páginas con las razones de aquel. El auto de allanamiento tiene 49 páginas. De acuerdo al papel, seis fueron las razones de diferente peso del fiscal Pérez, de aquellas la que acusa a Klimper de obstrucción por no saber del partido en el 2011. Es la más débil y desechable. Además, la diferencia en un libro ya peritado y uno original, pero que ya entregó el mismo partido. Diferencias de informes periciales de la OMP con libros originales de Fuerza Popular. Según el partido, el informe final de la OMP quedó subsanado. Las facturas de publicidad no registrada, indicio importante y suculento, donde, sin embargo, el fiscal no muestra montos ni canales. A pesar de lo anterior, entre esos seis destacan dos razones robustas, que justificarían en hechos una entrada, un allanamiento al partido Fuerza Popular. El primero, los libros contables que supuestamente ocultó Fuerza Popular, o su supuesta doble contabilidad. Y lo que llamaremos el caso de los aportantes falsos de la región San Martín, con testigos, amenazas y llamadas grabadas delante del mismo fiscal Pérez. Se insistían con que él diga que sí. Sí, le decían, tú tienes que decir que sí, que ese es el dinero que has aportado voluntariamente, y que él no podría sustentarlo, ni justificarlo nunca en su vida. Tema que tranquilamente puede terminar con fujimoristas en la cárcel, con lo que ya se tiene. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Sobre estos dos últimos temas claves, nos explayaremos. Es absolutamente falso que Fuerza Popular tenga una doble contabilidad. La correa legalizada y el original son iguales. El 24 de noviembre pasado, el fiscal Pérez recibió ocho libros contables, ocho originales de las cuentas de Fuerza Popular del año de elecciones 2011. Un libro contable se apertura ante un notario. El fujimorismo lo hizo en la notaría IGA. Nosotros hemos presentado el 100% de nuestros libros contables. El libro mayor, libro diario, libro caja banco, libro de ingresos por aporte, libro de inventarios y balances, registro de compras y libro registro de ventas. No hay más libros contables. Una semana después, el primero de diciembre pasado, el fiscal se fue a la misma notaría IGA, a acotejar cuántos libros habían aperturado ahí los fujimoristas. El resultado, 14. Por lo que, a primera vista, faltaban entregar seis libros. Fuerza Popular no lo hizo. Adicionalmente, según el fiscal Pérez, de los ocho originales presentados por los naranjas, cinco libros no tenían el número de legalización notarial igual al que Pérez encontró en la misma notaría IGA, por lo que, según él, Fuerza Popular utilizó libros duplicados, es decir, la clásica doble contabilidad. Conclusiones. Se establece que el partido político Fuerza Popular, Fuerza 2011, no ha exhibido todos los libros requeridos por el Ministerio Público. Se evidencia indicios de doble contabilidad o contabilidad paralela en Partido Político, Fuerza Popular, Fuerza 2011. Fuerza Popular ha dicho en sus videos que no entregó todos los libros legalizados porque se trataban de un montón de hojas. Libros vacías. Esta es la primera legalización que tiene 400 folios que va del 1 al 400, que ya se ha terminado. Y luego se viene la legalización que tiene 600 folios que va del 401 al 1. Sobre este también que quede, la Secretaría señala que el libro mayor no se ha presentado. Es que hubiera una doble contabilidad. Pero no, se está acreditando que ahí está el libro mayor. Y voy a organizar lo que... Sí, estoy bien. Sobre la doble contabilidad dicen que Pérez se ha equivocado, que no son diferentes legalizaciones para un mismo libro, sino para grupos de hojas distintas. Que nosotros habíamos pedido autorización notarial para más libros de los que les hemos presentado. Y supusieron, y usan la palabra suponemos, que nos están escondiendo libros. No, lo que no les hemos enviado son las páginas en blanco. Entonces nosotros tenemos más autorizaciones y eso lo han constatado ayer. Ayer han visto las páginas en blanco, vino el notario a la diligencia con el doctor Villanueva y aclaró, y los libros son unos solos. El hecho de que el notario que lo hizo estuvo presente en la diligencia supuestamente los ampara. ¿Esto los ha librado? ¡Claro que no! Los aportantes fantasmas, aunque no con cientos de miles, parecen hechos ya consumados. Panorama ha identificado a dos jóvenes aportantes que no habrían tenido suficiente dinero para desembolsar hasta 54 mil soles a favor de la campaña presidencial fujimorista del 2011. Mayra Castañón tenía 27 años cuando aportó 41 mil 280 soles a la campaña fujimorista. Otra vez, Panorama lo hizo primero. Todo estaría bien si no fuera, porque ese mismo año esta aportante no pudo pagar 10 mil 500 soles en el sistema financiero. En noviembre del 2015, Panorama identificó con nombre y apellido a aportantes inverosímiles de la región San Martín. Una de ellas fue la joven Mayra Alexandra Castañón. Mayra Alexandra Castañón Dávila es otro de los aportantes fujimoristas. Mayra logró reunir y regalar 41 mil 280 soles para que Keiko Fujimori se convirtiera en presidenta. Castañón luego aceptó a la periodista Karina Novoa no haber aportado los más de 40 mil soles que le consignaron dos largos años después, hace 15 días. Y temerariamente, Castañón dijo que sí aportó. Se contradijo que entregó 41 mil soles que consiguió, según ella, haciendo parrilladas en La Victoria con sus amigos. No es broma. Para lo cual, con unos amigos en la ciudad de Lima, realizamos varias parrilladas en el distrito de La Victoria, en la calle Prolongación Guayaga. La joven Mayra Castañón corresponde a un grupo de siete aportantes cuestionados de la región San Martín. De esos, uno de plano ya ha rechazado ser aportante. Señor Jorge Luis Becerra Núñez, ¿usted realizó un aporte por la suma de 13 mil 845 soles a favor del partido Fuerza Popular? Yo nunca he depositado ese dinero ni en soles, ni en dólares, ni en especies. En los aportes de San Martín, Fuerza Popular las ve de cuadritos. Pues, hace tres semanas, uno de los aportantes falsos de esa región hizo contacto con el abogado Miró Toledo, en busca de contar la verdad. Le dije, si usted va a declarar la verdad, tendrá usted mi asesoramiento, pero si usted va a mentir, yo no lo puedo apoyar ni voy a ser su abogado. Toledo se hizo su abogado y logró hacerlo declarar delante del mismo fiscal Pérez el lunes que acaba de pasar. Este fue el testimonio de su patrocinado, hoy testigo protegido. Él había llegado a la casa de Rimarachín, de Guzmán Rimarachín, del Noverzo Rimarachín, que queda en Nueva Cajamarca, a solicitud de Rolando Reati, eso fue en el mes de junio del año 2011. El congresista Reati. Así es. Y le dijo, bueno, resulta que Keiko ya perdió, pero nos hemos excedido con mucho dinero y ahora vengo para convocar a todos los amigos de confianza para que firmen cierto documento como aportaciones que han dado al partido. ¿Quién sostuvo eso, lo que usted me está diciendo? Eso lo que dijo fue Rolando Reati Flores, lo dijo en esa reunión. El testigo le refirió al hijo Rolando. No habrá ningún problema mañana más tarde. No, no hay ningún problema, es solamente para justificar en la ONG. Firma nomás, déjame tu DNI, se acabó. Además tú eres partidario de Keiko y no habrá ningún problema. Y con esa confianza de que él era congresista, su amigo y conocido, confiando en su palabra, firmó, entregó su DNI. El testigo señala que el exalcalde fujimorista de Nueva Cajamarca, en Rioja, San Martín, llamado Nolberto Rimarachín, fue quien lo contactó junto a un grupo de fujimoristas por encargo del congresista Reategui. Eso en el 2011. Luego, la historia se retomaría para el testigo en el 2017, hace menos de un mes. Seis años después, lo llaman y ahí se sorprende. Él se entera a raíz de la notificación que tenía que declarar. Nuevamente, el congresista, a través de Nolberto Rimarachín, convoca a una reunión de emergencia. En el 2017, ahora. En el 2017, en el mes de noviembre. Que resulta que el día 26 de noviembre, va a una comisión de alto nivel. Parece que eran abogados, le dicen, ¿Tú eres fulano de tal? Sí, señor. Ya mira, este es tu folder. Te traemos de Lima. Tú tienes que decir que el contenido de estos aportes que tú lo has dado. Y ahí le mostró la cantidad. Mostró la cantidad. Una decía, en mes de febrero, 13.830 y tanto. En marzo del 2011, 13.800 y tanto. Más de 40.000, ¿cómo voy a demostrar si yo gano 1.200? En esa discusión, él agarró y se fue. Llevándose el folder. Y ese folder es una de las pruebas fundamentales que lo presentó al mismo fiscal el día 4 de diciembre. Él cuando se va con el folder, lo empiezan a llamar y le dicen, ¿Vas a declarar a favor o en contra? Entonces dame el folder y te damos 4.000 soles a cambio del folder. Pero ya el folder se lo ha entregado al abogado, ya lo mandé a Lima. Entonces llamaron constantemente para que declare de que sí había dado esas aportaciones. Lo han llamado el día domingo, lo han llamado el día lunes durante el interrogatorio que le estaba haciendo el fiscal. En el momento del interrogatorio, ¿él recibió llamadas? Es decir, ¿quedó certificado en el momento del interrogatorio que él daba ante el fiscal Pérez que era presionado y que lo llamaban y que le ofrecían plata, sí o no? Por supuesto que sí. Eso está grabado. Eso está en un acta. ¿Cómo que grabado? Grabado porque el fiscal tenía que grabar y también tomar los teléfonos del celular de mi patrocinado. ¿Fueron tan tontos quienes lo llamaban o tuvo tanta suerte la justicia que esas llamadas han quedado grabadas? Por supuesto que sí. Están grabadas en la diligencia que se ha levantado el acta. ¿Qué le ofrecieron y qué le decían? Que vamos a depositar 1.000 soles hoy día. Él ha ido al día siguiente y efectivamente le han enviado 500 soles a nombre de él. Con ese voucher ha enviado y le han levantado un acta al fiscal. Justamente dando la credibilidad y la veracidad del contenido de esa llamada telefónica. Y Marachín le dice acá tenemos 6.000 soles. Sí, pero depósitame a mi cuenta. Le dice No, no, no. A mí me han dicho que debo entregarte personalmente. Eso también lo tiene grabado mi patrocinado. Por eso que declara y pide al fiscal protección. Él mismo le ha pedido con lágrimas en los ojos. Le dijo el señor fiscal Yo tengo mis hijas, tengo mis nietos. ¿Me puede pasar algo? ¿Quiénes lo llamaban? Nombre, apellido. En la diligencia. Italopacha lo llama cuatro veces. Empezó a llamarlo Rimarachín el día domingo. Lo llama el día lunes. En la audiencia lo llama Rimarachín. Y también lo llama Italopacha. Y le dice Te voy a depositar 500 soles en estos momentos. El que le ofrece 6.000 es Rimarachín. Rimarachín. Pero no quería depositarlo a su cuenta. Sino quería entregárselo personalmente en Tarapoto. ¿Cuánto podrá alcanzar el caso redondo de la región San Martín al partido Fuerza Popular y a su lideresa? Esto continuará. ¡Fuerza Popular! ¡Fuerza Popular! ¡Fuerza Popular! ¡Fuerza Popular!